¡Ayudante! ¡Ayudante, señorita! Un tiempo fui campesino y de ese monillo me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza y la proeza de que cambiaba Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero que me llegaron las cosas, mi vida es curiosa ¡Ay, soy poderoso! Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por lugares, también agua fría Y está acá celebrando a cienlos años y sus prisioneros Pero no pude aguantarme Tuve que volarme Son mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Que toquen los raps Para estar rey Cantando ya me despido Del rancho querido Que me dio nacer Ese rancho de la palma Con tanto ganas De volver morir Amor Agar Agar ¡Gracias!